Diputado de la Asamblea Nacional, ¿cómo estás José? Muchos trabajos desde ayer, ¿no? Te madrugaron ayer en la Asamblea prácticamente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación y de verdad que agradecido estar aquí contigo. Anoche estuvimos hasta las 12 de la noche aproximadamente discutiendo dos leyes fundamentales y aprobándolas, la ley de la amnistía y reconciliación nacional para ordenar un poco por esta situación de conflicto y liberar a un conjunto de presos inocentes que están en las cárceles. Y la otra es la ley del TSJ, de la reforma parcial, para mejorar ese organismo que prácticamente es un obstáculo a la aplicación de la justicia en Venezuela. Hablando de la ley de amnistía, sin entrar en profundidad, simplemente quería preguntarte porque pasamos un video donde dice que ahora pasa la ley al presidente de la República para su aprobación o no, o su revisión, que eso no tiene que pasar por Tribunal Supremo de Justicia. Pero ¿tú crees que pueda tener algún freno, como se han frenado casi todas las leyes que se han propuesto de parte de la Asamblea desde enero? Pedro, yo quisiera apretar la oportunidad para explicarle al venezolano cómo se forma una ley. Ok, gracias. Hay tres instancias de introducir una ley. Uno, por los diputados. Otro, por el pueblo venezolano a través de la recolección de un conjunto de firmas. Y el tercero es por iniciativa del gobierno. Una vez que la ley entra, se hace la primera discusión de la ley, donde se aprueba o se imprueba el concepto general de la ley, qué persigue la ley. Eso va luego a una comisión y se hace una consulta en la opinión pública y al cabo de un tiempo, digamos 25 o 30 días, la ley va a la segunda discusión cuando se discute artículo por artículo de la ley y se aprueba el artículo. La ley aprobada por la Asamblea va al Presidente de la República para que le ponga el ejecute de la ley y salga en gaceta oficial. El Presidente la recibe y en 10 días tiene tres opciones. La primera es aprobar la ley, sancionarla y sale en gaceta y es ley. La segunda es devolverla a la Asamblea con observaciones, la Asamblea la puede acoger o no. Y la tercera es elevarla ante el TCJ para que el TCJ diga si la ley es constitucional o inconstitucional. Esos son los tres caminos. Con la ley de amnistía y la ley del Tribunal Supremo, el Presidente ya ha dicho que no la va a aprobar. Pero es que el Presidente no aprueba la ley. La ley la aprueba el pueblo a través de la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo. Yo creo que el Presidente Maduro tiene una gran confusión, no sé qué le está pasando, que no piensa las cosas que dice. El Presidente no aprueba la ley, eso era antes, que con una militante aprueba la ley. La ley la aprueba el Congreso, el Parlamento, llamado aquí Asamblea Nacional. Y luego pasa ese proceso que ya les expliqué. De manera tal que lo mejor que puede ser Presidente es no poner al Tribunal y exponer al Tribunal Supremo de Justicia a que siga desprestigiándose, obstaculizando la ley y saboteando el proceso legislativo en Venezuela. Pero yo acabo de ver una encuesta del doctor Félix Seija, que es una persona seria en materia de encuesta de IVAT. El ente público que tiene mayor rechazo en la opinión pública se llama el Tribunal Supremo de Justicia. Nadie lo quiere. Entre 100 personas que entrevistan, entre 100 personas que entrevistan, 25 están de acuerdo con la labor del Tribunal Supremo y 75 están en desacuerdo o en contra de lo que es el TSJ por estas locuras que hace, que se ha convertido en una especie de suprapoder que quiere, digamos, estar por encima de la Asamblea Nacional. Insisto, hay una sala que se llama la Sala Constitucional conformada por 7 integrantes de esa sala. 7 integrantes no pueden decidir sobre la voluntad de 8 millones de venezolanos que votaron por un cambio y que esos cambios se están reflejando en las leyes para favorecer al pueblo venezolano. Ok, pero ahora el Tribunal Supremo podría determinar que la ley de amnistía no va y no liberará a los presos políticos que hay en Venezuela. Bueno, hay que esperar que va a ser Presidente de la República yo apostaría a la sensatez del Presidente y que apruebe la ley porque la ley, ¿qué es lo que va a permitir? Se llama de amnistía y de reconciliación porque va a permitir un acuerdo, va a permitir que el país no siga en esta tirante que pongamos a un conjunto de personas que son inocentes que están presos. Hay muchachos que están en eso que llaman la tumba, allá en el Sevin, 6 pisos en el sótano, que ni siquiera tienen la primera audiencia de presentación y van para un año y medio presos. El caso de Leopoldo López, por cierto, hoy lo llevaron a Leopoldo al hospital militar. ¿Con qué objetivo? Porque muchos dicen que piensan que sería mejor para el gobierno liberarlo antes de que sea, traer una ley de amnistía porque demostraría que, bueno, que sí tiene... Ojalá que el presidente Maduro, digamos, inspirado en el espíritu del presidente Chávez, tenga un gesto de nobleza y suelta a Leopoldo López, que hoy fue llevado al hospital militar, por una dolencia, entiendo que menor. Es el mismo caso de Antonio Ledesma, el mismo caso de Manuel Rosales, Daniel Ceballos y 73 presos políticos. Que yo creo que para un país... Es que es un país que tenga presos políticos, no se puede catalogar como un país democrático. Porque la política no puede ser un motivo para que alguien esté preso. Ahora también hablaste de la ley que fue aprobada ayer en el Tribunal Supremo, donde aumentan del número de magistrados de 5 a... Creo que son 15. No, de 7 a 15. De 7 a 15. ¿Esto puede aplicarse? ¿El Tribunal Supremo actual, que se ha negado a aprobar cualquier cosa, más bien las ha rechazado, lo va a aceptar? ¿Cómo lo tiene que aceptar? Es que el Tribunal Supremo de Justicia no puede ser un obstáculo, no puede ser un factor de obstrucción a la justicia. El pueblo votó por un cambio. Y ese pueblo está representado en una Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional legisla y hace ley. Entonces el Tribunal no puede obstaculizar las leyes y la aplicación de las leyes. El presidente Chávez, después del año 2002, en el 2003, él llevó una reforma a la Asamblea Nacional para cambiar el Tribunal Supremo de Justicia a su composición. Y el Tribunal pasó de 15 miembros a tener 32 miembros. Nosotros vamos a hacer un cambio en esa misma dirección para modificar la sala constitucional de 7 miembros a 15 miembros, para descongestionar el trabajo de la sala, para hacerlo más esperito y para que pueda haber justicia. Ayer el doctor Juan Miguel Mateo, que es diputado de la bancada de la unidad, dio una clase magistral sobre las razones por las cuales hay que aumentar los miembros del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Para que haya justicia. Pero aquí está pasando algo insólito. Pero ha habido una proliferación de los linchamientos en Venezuela. Porque no hay justicia. Cuando la gente toma la justicia por su propia mano y mata a una persona, un grupo de personas coaligados para asesinar a alguien, con razones o sin razones, muchas veces sin razón, por un atraco, porque robó a alguien, en fin. No, la justicia la hace el Estado. No puede tomar al ciudadano por su mano. Pero la está tomando por su mano por la falta de justicia. Lo que queremos es que ese Tribunal Supremo de Justicia entienda que el país cambió y que él no puede ser un obstructor de la justicia en Venezuela. Mira, la MUD ha planteado la salida constitucional y legal del presidente y plantearon que iban a tener todo tipo de salidas, que las están planteando todas. Pero también tengo entendido que las fechas, si no caucaron, están por caucar para solicitar revocatorios, enmiendas, cualquiera de las salidas que han propuesto. Vamos a una pausa, José, y quería hablar de ese tema. Leí de Banco Central y otros temas también de economía que tú manejas también. José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, aquí en Contoy Pencini, Polvovisión. Ya regresamos. En Venezuela son pocas las campañas y los esfuerzos que se han hecho para disminuir la contaminación sónica. Sin embargo, el tormentoso ruido producido por los automóviles está cada vez más presente. La contaminación...